Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubieras ido por mí, ni me atrevería Haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste a quien no te merecía ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si no tienes sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, millones, millones Ay, dime por qué, yo, 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 yo Si hay millones, millones Por ti me veo en las series que no me gustan Te pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú elijas la temperatura O que se me cogeran el pelo y las uñas, yeah Yo por ti todo lo apuesto Tu vía es diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrista y mi cheerleader Por qué yo si en este mundo hay millones Por qué yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Si no tienes sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido Por qué yo si en este mundo hay millones Por qué yo si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Por qué al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 si hay millones Millones Ay, dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 si hay millones Millones Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video